Música 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 Ismael, Gabriel. Ismael, ¿eres de Mantaní? Sí. ¿Cuántos tiempos de aquí hasta la misma isla de Mantaní? Mínimo por lo menos una hora. Ahora está un poco movido el viento. ¿Eso qué significa? Esta va a ser un poco difícil. ¿Un poco más tiempo? Más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en los botes? Recién medio año por lo menos. La isla Mantaní dice que es la isla más bonita de todo el Perú, ¿cierto? Sí. Mandos un saludo por Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Música Realmente bien merecido por los niños de esta isla tan hermosa en la región Polo. Aquí el informe del programa de noche del canal 21 en la isla de San Mantaní. Y esta campaña de nadie. ¡Mujeres y niñas! ¡Mujeres y niñas! ¡Mujeres y niñas! Música 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 Estaré cerca siempre Siempre te llevaré Tengo mi corazón Aunque no te vuelves Estaré cerca siempre 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 Entonces sabiendo que el lago Titicaca Tiene este tipo de magia Claro Este tipo de paz Nos encantó Y decimos venir del lado de Perú Y malavillado con la isla Mantaní, ¿no? Sí, sí La verdad una paz Nos hacía falta una paz así De venir después de tantas ciudades Es importante, ¿no? Tener así esta tranquilidad Sí, una serenidad de la gente, ¿no? Sí, una vez más bien, ¿no? Sí, la serenidad de la gente, la amabilidad, ¿no? Sí, la amabilidad, ¿no? Sí, la amabilidad, ¿no? Bien, conversamos también con la turista que llegó a la región Puno, a la isla Mantaní ¿Su nombre, por favor? Soy Juan Diego, de Colombia También de Colombia, Juan Vine con mi esposa Ya Y he estado hoy aquí en Mantaní ¿Cuánto tiempo de casados? 24 años 24 años Y es un bonito momento también para estar en pareja también, ¿no? Sí Y mejor en una isla mágica como es Mantaní De acuerdo, sí Sí, sí A todos, felices fiestas Ya se acerca de cinco días ya Pues menos, inclusive una semana Esta fiesta de Navidad ¿Tu nombre, por favor? Diana Diana, también de Argentina ¿De Argentina? Sí, sí ¿Cuánto tiempo estás aquí en Isla Mantaní? Llegamos hoy ¿Hoy ya les han llegado? Sí, pretendemos quedarnos capaz a pasar Navidad acá O en Taquiles también Ah, qué interesante ¿Qué te pasa en la magia de estas islas? Es increíble Hay una tranquilidad, una paz Y recomendado, obviamente, ¿no? Obviamente, sí, sí Para todos Listo Se siente, se siente la magia que hay acá dentro Ok, gracias Un saludo para el canal Saludo para el canal 21 Mundo TV Pero bueno, para mí personalmente es una alegría tenerlos acá hoy Como grupo, pues les hago llegar mi más grande agradecimiento a todos ustedes por haber participado Por estar participando de esta actividad Ser parte de este largo viaje Espero que lo disfruten No solo el motivo es repartir o regalar estas sonrisas Sino también un poco de confraternizar y conocernos un poco más como grupo Algunos de nosotros ya por segundo año consecutivo acá en Juliaca Ampliando un poco más nuestra vista, conocemos un poco más Esperemos que a partir de ahora pues crezca, crezca la organización Y cada año podamos llegar a más niños El año pasado, recuerdo, habíamos llegado como a 300 niños 300, 400 Hoy estamos, probablemente estaremos en los 700 niños Y eso nos llena de alegría, ¿no? Como organización y como personas Bueno, agradecerles a todos ustedes Espero que esta noche sea bonita, que lo pasemos bien Diviértanse y mañana estamos a las 8 en punto Para poder comenzar con nuestra actividad Disfruten el momento y gracias a todos por estar presentes No, yo ya me conocen los que estamos en el Cusco Ahora ya también los de Juliaca Me conocerán ya cada vez De esta comunidad Yo ya estoy participando ya desde que Como tres años voy viajando También llevando sonrisas a los niños A las más alturas todavía Nosotros hemos viajado Yo me siento también contente Yo dudaba Porque yo siempre Yo colaboro con niños Porque yo soy Pertenezco a una pala Siempre he dado chocolatadas Siempre he dado apoyo Pero ahora esta familia Ya va creciendo Y yo también estoy en el Cusco Y mi alegría Estoy contenta con eso Por primera vez ahora De venir a esta isla Es bonito Me parece que esta comunidad Es más organizada Lo que en otros sitios Que hemos visitado Esta experiencia con ustedes Que me parece interesantísima También yo He realizado actividades similares Como otras instituciones Pero me parece más meritorio Y listo Esta experiencia De que se esté haciendo Esta actividad Tan lejos Tan lejos De nuestro Jorge Estaba en la ciudad de Correa Salud De Canal 21 De Mundo TV La ciudad de Juliaca Jorge Explícanos en palabras Tal vez Cortas, precisas ¿Qué sentimientos engloba Cusi? Bueno Cusi es solidaridad Cusi es ayuda Cusi es compasión Compartir Eso es lo que significa Y esa es la filosofía Que llevamos como organización Y siempre la frase No necesitamos ser millonarios Para ayudar Ninguno de nosotros Nos sobra el dinero Pero sabemos que detrás nuestro Hay gente que lo necesita Y el grupo que formamos Sabemos que está dispuesto A dar lo poco que tenga Días atrás estuvieron en Cusco Hoy en la mañana En la ciudad de Juliaca Y también hoy en la tarde Estábamos en Amantaní ¿No? ¿Por qué? Sí, el día sábado Hemos estado en Cusibama y Miska Un lugar que ha sufrido Un terrible terremoto El 27 de septiembre pasado Llegamos a más de 250 niños Llevando mucha ayuda Y también con la tristeza De ver que el gobierno No ha llegado como ha prometido El día domingo Hemos estado en Ventanilla, Lima En el asentamiento Un humano aéreos del Cenepa Con 250 niños Hoy día en la mañana En Ventanilla La Pampilla La escuela inicial La Pampilla Con un poco más de 200 niños Por la organización Y por todos los amigos Que están presentes acá Y porque mañana Nuestro evento salga bien Y que muchos niños Salgan felices Después de todo este sacrificio Que estamos haciendo Gracias a todos Salud En la noche Tenemos una actividad importante La recepción Por parte de los valores De la Mantanilla Así que tenemos que ir Debidamente vestidos Como corresponden Los toros penales De De Cusi Están vestidos De la manera Como viven aquí En la Mantanilla Y ahora tenemos que cumplir Ese ritual Entonces es que con esto Encantados Porque de por sí Te alegra Que ya no hace frío Estás mucho más caliente Y así se ha hecho Así es que A bailar Después de esto Y esta es la bienvenida Que tiene la Samantha Lee En el programa De la Mantanilla ¡Gracias! Por y la semanas Non ¡Gracias! 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 Aней A vender Y A ardı ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus depacias! ¡Sus depacias! Se ber La Pozana, la Pozana, la Pozana La Pozana La Pozana La Pozana La Pozana Espero que nos visiten peruanos, extranjeros Para que disfruten esta isla y pasar con la familia Y practicar la agricultura, la música, la naranja Bien, ahora sí, toquen la canción que me decías A continuación, uno, doble y arte aquí En Amantini ¡Gracias! 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 ¡Ahorita nosotros damos el hospedaje, la alimentación y también nosotros hacemos pasear en las lanchas de velo y hacemos trabajar también la pesca. ¡Qué interesante! ¿Es un turismo vivencial? Es turismo vivencial. Tenemos arqueológico Pachatata y Pachamama. y también tenemos el sello de los incas que tenemos acá en la orilla. Señor Fontino, mañana tenemos una actividad importante, la actividad de la campaña navideña que lo dice la ONG Cus y Caritas Felices aquí en Amantaní. Por cierto, a usted le corresponde dar el agradecimiento, este apoyo importante que el día de mañana se va a hacer acá en Amantaní. Sí, porque ahorita yo agradezco a la asociación Cus y Huayachacuna que mañana va a servir en el centro educativo 70.037 de Amantaní de las Mercedes porque yo le agradezco la primera vez esta actividad que va a realizar acá en la isla de Amantaní. Importante el apoyo. Sí, entonces ahorita nosotros invitamos turismo nacional y turismo extranjero para que visitan a esta asociación, a esta isla de Amantaní que nosotros vivimos en la comunidad de Encatiana. Que van a conocer lugares hermosos y van a escuchar la bonita música que a continuación vamos a escuchar con los amigos que están atrás. Empecemos con la música, empecemos con la fiesta. ¡Gracias! 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 vestido con el traje típico acá en la zona, ¿la primera vez? La primera vez en Amantaní, la primera vez en esta isla y maravillado por lo que hemos podido ver. De por sí te hacen sentir como ellos, de parte de la familia de los pueblos de Amantaní desde el momento que ingresa a esta hermosa isla, ¿no? Es cierto, uno se identifica y más aún usando sus trajes típicos uno se siente parte de ellos y sobre todo que son tan hospitalarios nos hacen sentir parte de la isla. Un momento inolvidable prácticamente que te estás llevando como recuerdo y también los voluntarios de la ONG, ¿no? Exacto, no creo que nadie del grupo vaya a olvidar estos momentos. Esos son recuerdos que siempre quedarán grabados en nuestras mentes. Y mañana a primera hora es la actividad que va a permitir el apoyo importante por las fiestas de Navidad de Caítas Felices aquí en Amantaní, ¿no? Así es, esperando que sean las 8 de la mañana para poder iniciar nuestra última actividad después de una larga gira de estos días, pues con todas las ganas y ansias esperando el momento y cerrando con Roche de Oro en un lugar tan histórico y sagrado para los incas, ¿no? Y nuestros antepasados. Y por último, garantizado el retorno de tu persona y por intermedio tuyo para que visiten las islas Amantaní, este lugar místico de la región Puno. Sí, hablaba con mis socios y pues estamos con todas las ganas y sí, te diría o te adelantaría que estamos volviendo la próxima Navidad acá en el 2015 a Amantaní. Entonces teníamos todavía para rato Caítas Felices aquí, ¿no? Inclusive Checuno va a seguir acá, hemos quedado encantados, mi persona y el grupo que ha llegado y vamos a seguir trabajando acá y viendo de qué forma podemos ayudar a esta gente tan emprendedora, tan ordenada y con ganas de superarse. Entonces, a continuación, lo que es la actividad del día de mañana, 8 de la mañana. 8 de la mañana, los esperamos a todos. Muchas gracias. 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 Pero gracias por acompañarnos aquí en la travesía y una feliz Navidad a todos y un próspero 2015. Miriam, estamos en Amantaní. Por cierto, el recorrido ha sido un poco extenso, pero valió la pena. Ya se cumplió la misión de Cusi y de Chacuna aquí en Amantaní, ¿no? Cuéntanos al respecto, Miriam. Claro que sí. La idea era llegar aquí a Amantaní porque vemos que es una comunidad algo súper, súper alejada de la ciudad donde pues no tienen ayuda del propio gobierno y era necesario llegar. Esa fue nuestra meta. Hemos cumplido, como pueden ver, hemos cumplido con los 400 niños que habíamos tenido pensado. Se ha traído tanto lo que son juguetes, la chocolatada, los panetones, que por cierto tenemos que agradecer que los panetones fueron donados desde Lima, han sido enviados por una panificadora en Lima. Y creo que hemos cumplido con regalar sonrisas, lo que es nuestra idea. Eso es lo único que queremos y también prometiendo que el próximo 2015 vamos a estar aquí porque nos hemos quedado encantados de esta tierra de Amantaní. La gratitud más inmensa es la sonrisa de un niño y el agradecimiento de parte de ellos por esta actividad importante, ¿no, Miriam? Claro, esa es nuestra mayor gratificación, que eso es lo que nosotros buscamos, regalar sonrisas a los que realmente lo necesitan. ¿La primera vez en Amantaní? La primera vez y no será la primera, puesto que el próximo año vamos a trabajar, todo el 2015, vamos a trabajar con más fuerza para poder traer mejores cosas a esta comunidad. De por cierto, te hacen sentir como parte de ellos, parte de la familia desde que llegas aquí, ¿no? Claro que sí, estoy acumulando la atención, empezando del más adulto al más niño y todo es educación. Sobre todo que siempre es gracias todo lo que normalmente muchas veces en la ciudad no vemos, de la gente que nos agradece. El Canal 21 está haciendo la cobertura de parte de usted, de la actividad que usted realiza. Por intermedio de nosotros, el saludo para toda la región Puno por esta fiesta de Navidad. Bueno, un feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda la ciudad de Juliaca y en especial para todas las personas que trabajan en el Canal 21. Y a usted, especialmente por habernos acompañado en el viaje, ha sufrido con nosotros todo y hemos pasado, creo, de lo mejor que se necesitaba. Y hemos cumplido, porque es lo más importante. Misión cumplida. Misión cumplida, se puede decir. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro.